Si te dicen... Onichai amete kudasai, si tú dices eso y si las personas te dicen... Oh, eres echi, eres hentai, pues... Dígaselo, vete a la verga. Ajá, el español es... 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 Es como japonés, o sea que... Es el idioma. Tenemos muchas palabras. Debes ser... Debes responder... Responder, maldita sea, no puedo pronunciar bien.